¡Oh, oh, oh, oh! Somos perdonados, cantamos tu redención Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Nada nos entiende Siempre, siempre, gloria sea su santo nombre Hermanos, mientras ustedes están ahí parados Vamos a elevar una oración al Señor Vamos a presentar este momento en adelante de Dios Porque Él es bueno y fiel Hermanos, si solamente podemos decir eso todo el día Gloria a Dios, porque es que Dios es bueno y fiel siempre Y nunca nos debemos cansar de decir eso, amén Decir en cada momento, gracias, 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 gracias Gloria sea su santo nombre Porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso Él es nuestro amado Él es nuestro padre, Él es nuestro guía Él es nuestro proveedor Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro consolador, nuestro abogado Él es nuestro todo, aleluya Gloria sea su santo nombre Vamos a levantar nuestros brazos delante del Señor en este momento Y hermanos, oren conmigo Lo que el Señor ponga en su corazón y en sus labios Y si no saben, pide al Espíritu Santo que en este momento ponga palabra en su boca Intercede por aquellas necesidades Presenten a sus seres, presentámonos nosotros mismos delante del Señor Padre amado Señor Te bendecimos y te glorificamos Señor Te damos gracia mi Dios por un nuevo día En que tú has permitido Señor que podemos venir a tu presencia Señor Como pueblo Padre amado Señor Nos regocijamos Señor Y nos reunimos Señor ante ti Un solo acuerdo y un solo sentir en espíritu Padre amado Señor Mi Dios nos presentamos, todos los que están conectados virtualmente Los que están aquí, los que se van a añadir Señor En el nombre de Jesús Señor Mi Dios pidimos a través del poder de tu Santo Espíritu Que ministre a cada corazón y a cada mente Señor Conforme a cada necesidad Señor Me presento Señor Unge mis labios Espíritu Santo Carbón encendido Señor Y que seas tú que ministre y hable Señor Yo soy tu cielo ante tu presencia Para ser usada, para tu honra y tu gloria Señor Toque cada corazón Señor Ministre, háblanos Señor Señor que salgamos de aquí diferente de como hemos entrado Señor Te damos gracia y te honramos Señor En el dulce, santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, amén y amén Y vamos a buscar en el libro de Marcos Mientras están ahí de pies en reverencia a su santa palabra Marcos capítulo 4 Y vamos a leer los versículos 35 hasta el 41 Y nos damos un saludo a todas las visitas A todos los hermanos A nuestro pastor, a nuestra pastora Que el Señor lo bendiga grandemente Como muchos conocen, verdad A nuestro pastor ha estado un poco delicado de la salud Pero lo declaramos sano en el nombre de Jesús Ayer tuvimos grandes victorias aquí en nuestra congregación Tremendo bautismo en el nombre de Jesús Que estamos aquí gozándonos Y damos gracias a Dios por cada triunfo Cada victoria Porque es en el nombre de Jesús que todo es cumplido Saludamos a nuestros pastores Lo amamos en el amor de Cristo Tremendos servidores y ejemplos para cada uno de nosotros A los hermanos que están conectados también Lo bendecimos igual Marcos capítulo 4 Versículos 35 hasta el 41 Y dice su palabra en el nombre del Padre Del Hijo y el Espíritu Santo Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro No tienes cuidado de que pedecemos Y levantándose reprendió al viento Y le dijo al mal Calla Emudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedentrados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y le decían el uno al otro ¿Quién es este? Aún el viento y el mal Le obedece Señor gracias por tu santa palabra Señor Que el Señor bendiga Señor Este momento Que añade Señor Grandes bendiciones Mi Dios Y en este momento Quite todo obstáculo Toda distracción Señor Que podemos centrarnos Y conectarnos Señor A este momento tan especial Ante tu presencia Te damos gracia Te honramos En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Ven sentarse Amo gracias a Dios De verdad que Dios es bueno Dios es bueno siempre Aquí vemos Verdad en su palabra Que Jesús calma la tormenta Amén Hermanos y así el Señor Nos hace una invitación Todos los días a nosotros Y la palabra comienza En Marcos capítulo 4 Verso 35 Y asegura marcar Y quedarse ahí Porque vamos ahí a otro lugar Pero ahí nos vamos a centrar En el versículo 35 Comienza verdad diciendo Que aquel día llegó Cuando llegó la lucha Y le dijo Si no le dijo Pasemos al otro lado Ahí mismo Jesús Estaba haciendo una invitación A ellos Los discípulos Y también dice la palabra Que hubo otra barca Verdad en nombre de Jesús La presencia de Jesús Atrae a todos A donde sea que estemos Y escuchamos el nombre de Jesús Hay que ir a ver Que está ocurriendo Verdad Escuchamos Jesús Y ya la gente va Mira Jesús hizo este milagro En el nombre de Jesús Él fue sano En el nombre de Jesús Fue liberado Y ya queremos ir Y en este momento Jesús le dice a ellos Pasemos al otro lado Ellos estaban en el punto A Donde ya habían visto Unas cosas reveladas Donde cosas ya han visto Verdad Y oídos escuchados ya Y Jesús le dice Vamos para el otro lado O sea El Señor les estaba diciendo En este momento Vamos por más Vamos a ir En gloria En gloria No nos vamos a quedar En un solo lugar Estancado Vamos al otro lado A seguir En crecimiento Amén Era una invitación A caminar con él Imagínense una barca Yo soy malísima Con las barcas A mí me menciona un bote Y yo le digo Bueno yo lo pienso mucho Pero hay una belleza En ese momento natural Con la naturaleza A ver la grandeza de Dios En esas olas En esas aguas En cómo la calma está Y cómo viene la tormenta Y cuando vemos Las aguas azules A veces están Más oscuras Es algo que tenemos Que meditar Y mirar Analizar Discernir Y agradecerle a Dios Y a veces Tenemos que atravesar Por esas aguas En ir a caminar Y pasar al otro lado Con Jesús Cuando Jesús Hace esa invitación Es porque Él tiene un plan Amén Dios no es loco ¿Verdad? Dios sabe exactamente Lo que está haciendo Él tiene un diseño Para cada uno De nosotros Amén Cuando Jesús Le dijo a ellos Vamos a pasar al otro lado Ya él sabía Lo que iba a ocurrir Ya Él sabía Lo que iba a ocurrir Los discípulos Los discípulos Solamente sabían Bueno vamos a montarnos Vamos a ir al otro lado Íbamos así caminando Íbamos a hacer esto Íbamos a hacer aquello Pero ellos no sabían Lo que iba a ocurrir En el caminado Pero Jesús Sí sabía Pero en el camino Y en ese proceso Porque esos son procesos Hermanos Amén Se levantó Una tormenta Una tempestad ¿Y cuántos de nosotros Estamos pasando por tormentas? Amén ¿Cuántos de nosotros Estamos pasando por procesos? Amén Digamos fuerte Amén Amén No le tengan miedo A ese proceso No le tengan miedo A esa tormenta Al contrario Abrázalo Fuerte Porque sabe ¿Quién estamos abrazando? A Jesús El único que puede Amén Gloria sea a su santo nombre No es que cuando estamos Hablando del proceso Es algo tremendo Muchos huyen Le tienen temor Y vamos a ver eso En la palabra de hoy Cómo el proceso Causa temor Pero Jesús hoy Nos hace una invitación A que cambiemos Nuestra perspectiva Nuestra expectativa También Durante el proceso De la tormenta Amén Incluso Jesús ¿Verdad? Nos dice a nosotros Que Él estará con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén ¿Quién lo cree? Amén Tenemos Cuando escuchamos Las promesas de Dios Tenemos que nuevamente decir Amén 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 A veces estamos Amén Amén Como que lo estamos pensando No es un fuerte Amén Recuerda Se fue Dios Que le dio los pulmones Amén Gloria sea a su santo nombre Bueno yo me estoy gozando En día de hoy Amén Porque Dios tiene siempre Un plan maravilloso Y a veces nos ponemos Como que hay No, no, no Dios tiene un plan Cosas en cada momento Amén Gloria sea a su santo nombre Pasemos al otro lado ¿Quién está listo Para ir para el otro lado? Amén Gloria sea a su santo nombre Dice ahora En el versículo 37 De la misma capítulo Recuerda se le dije Manténganse ahí Dice en el 37 Pero se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba las olas En la barca De tal manera Que ya se alegaban ¿Verdad? Ellos primero Antes de eso Despedieron la multitud Le dijeron Adiós Nos vemos luego Las otras barcas Dijeron Mira voy a allá Donde va Jesús Voy a seguir Había mucha curiosidad Había mucha entrega En ese momento No se querían perder De lo que iba a acontecer Y seguir aconteciendo Amén Pero en ese proceso Se levantó Esta tormenta ¿Verdad? Se levantó Una tormenta En contra de ellos ¿Verdad? Los vientos Y las olas Vieron que llegaban Jesús ¿Verdad? Esa agua Vieron a Jesús Y ya saben No todo se queda Tranquilo Porque es que Hay alguien Que siempre Quiere tardar Derribar Romper Cancelar ¿Verdad? Los planes Pero Dios Es más poderoso Amén Nada ni nadie Va a parar Los planes de Dios Amén Es como el pastor Dijo ayer ¿Verdad? Durante el bautismo ¿Verdad? Fueron ya Dos veces Que se tuvo que posponer Pero gloria a Dios Ayer se dio Nada ni nadie Va a parar Lo que Dios Ya ha diseñado Para cada uno De nosotros Amén Esa agua Comenzó a golpear Y ellos Comenzaron a preocuparse Ahí Estaban los discípulos Que habían ya Caminado con Jesús Andaban con Jesús Pero vieron las olas Sentieron la presión Del agua Y comenzaron a preocuparse Y ahí En esa barca Había discípulos Que eran pescadores De mal Que ya conocían El mover Del mal ¿Verdad? En las altas Y en las bajas Y aún ellos Se preocuparon La preocupación De ellos Fue mayor Fue un temor Que comenzó A contagiar El uno Y al otro Hermano No permita Que el temor Vaya a contagiar Amén Si hay una persona Que se presenta Delante de usted Y le dice Ay yo tengo gran miedo Tengo gran temor Mira esto me está pasando Aquello sucedió Y mira el doctor Me dijo esto Mira por lo que estoy pasando Mira lo que me dice el banco Y usted le dice No en el nombre de Jesús Amén Él ha proveído En el nombre de Jesús Él lo ha sanado En el nombre de Jesús 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 No permita Y no diga Ay si verdad Que vamos a hacer No, no, no Usted firme en fe Y deja que la fe de usted Vaya a contagiar a otro Pero no que sea lo contrario En que tormenta se encuentra hoy En que preocupación se encuentras hoy Cada día nos levantamos Lamentablemente Tenemos una decisión Levantamos a dar gracias a Dios O nos levantamos con la preocupación Mañana es lunes Bueno aquí mañana es feriado Pero mañana es lunes Y ya me puedo imaginar Muchos están pensando Ay tengo que levantarme temprano Que los muchachos a la escuela Que voy a cocinar No, no, no Dios tiene todo bajo control Amén Preocupémonos de hoy ¿Sabe quién me dice eso Muchas veces? Mi esposo Gloria a Dios Yo doy gracias a Dios Por mi esposo cada día Y me lo dice Mi vida Pero despreocúpete Eso es mañana Dios está en control Vamos a atender el día de hoy Dios está a nosotros No es nuestra misma lección Amén Preocupémonos de hoy Vamos a ocuparnos de este momento Este momento que Dios nos ha permitido Amén Porque a veces la tormenta Si las preocupaciones se levantan Porque hay ciertas cosas que ocurren ¿Ha decidido seguir a Cristo? ¿Se ha levantado una lucha con su contra? ¿Has tomado una decisión que quizás ha permitido esta tormenta? Este es el momento de nosotros autoreflexionar también A discernir A buscar en la palabra El origen de esa tormenta Y cual sea la respuesta Digamos Gloria a Dios Gloria a Dios Dios nos dice hoy Que Él va a traer calma a esa tormenta Amén Amén Adelante los pulmones Amén Gloria a Dios Aleluya Jesús permite la tormenta En nuestra vida Amén Ahí está lo amén Bajito Ahí es cuando tenemos que decir Cuando Jesús permite Es porque viene algo aún mejor Es porque nos estamos pasando por ese proceso Tenemos que crecer Tenemos que madurar También la tormenta se levanta Porque hay cosas que hay que quitar de nuestra vida Tenemos que entregárselo al Señor en ese momento Son cosas que no son nuestras Y tenemos que ya entregárselo a Él por completo Amén Diferentes razones Por eso es tan importante cada día No importando la tormenta decir Gracias Señor Porque aunque venga lo que venga Ya tú has ido delante de mí Y venga lo que venga Jesús Mi fiel amigo Está conmigo Amén Amén Venga lo que venga El Espíritu Santo Está haciendo camino Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Hoy es el día de discernir Y caminar en el poder que ya Jesús nos ha dado cada uno de nosotros A caminar en la verdad que está en la palabra de Dios Amén Vamos a olvidarnos de las emociones y de las dudas Vamos a llevarnos de la palabra de Dios Que es viva Y eficaz Aleluya La palabra que nos ministra cada día Esa es la verdad La palabra de Dios que nos alimenta en cada momento Tenemos que llegar a Cristo con honestidad y transparencia Esos discípulos llegaron a Él en ese momento Cuando ellos vieron en el versículo 37 Que se levantaron esas olas Imagínense esas olas altas Y esos vientos Que lo único que uno puede escuchar Y no ve Pero siente Se le mete ese miedo Y ahí cuando tenemos que venir a Cristo Y decirle Señor Yo no puedo Yo tengo miedo pero yo te lo entrego No es pararlo y decir No, no Voy atrás No, no Entrégaselo a Cristo en ese momento Y a veces no sabemos Qué es lo que está pasando Los discípulos me imagino Por la mente ellos dijeron Bueno, ¿por qué se levantó esto? Las noticias dijeron que iba a estar bonito hoy Y podíamos cruzar ¿Cuántas veces no pasa eso? Las noticias dijeron Y salimos sin sombrilla De repente hay una tormenta Tenemos que confiar en Él ¿Por qué? Porque es que nuestra lucha no es visual No es natural Es espiritual No es con carne ni con sangre hermanos Es espiritual Donde todo eso está ocurriendo Ahí es donde tenemos que clamar A Él A la presencia A Jesús Recuerda ese Pedro Nuevamente Ahí estaba la tormenta Llegó Jesús caminando Y vieron Y se asustaron Y Pedro En valentía le dijo Jesús si es Llama y yo salgo Y Él salió Y cuando vio el viento Y las olas Cayó ¿Y qué hizo? Jesús Maestro Así es que tenemos que estar Constantemente Pero dando gracias a Dios Sabiendo que Él está ahí Él nunca lo ha dejado Nunca lo ha desamparado Porque es que lo que viene es grande Lo que viene es bueno Lo que viene es tremendo ¿Amén? Aquí voy a tirar una ¿Y el encuentro es? Amén Gloria a Dios Hermanos Hay que aguantar ¿Qué tan fuertes somos hoy en día? Espiritualmente hablamos Pero es que nuestra fuerza no es natural Nuestra fuerza viene de Dios Porque es que la gloria es de Él solamente Si estamos todos aquí hoy en día Es porque Dios Nos ha permitido Es por la fuerza de Él Porque le puedo asegurar Muchos pensaron Bueno, hoy no voy Me quedo acotado Pero Dios es que da la fuerza Solamente tiene que tener un poquito de fe Y Dios se encarga de lo demás La barca aquí se estaba llenando de agua Las olas eran grandes Y nuestra mirada comienza a ver todo eso Nuestro corazón comienza a apapitar Que estamos sudando No, no, no Si estamos sudando es porque estamos alabando Y glorificando a Dios en ese momento No permita que sea el temor Hagan ustedes sudando Que sea su adoración y alabanza A su trono, a su presencia Que hagan que eso ocurra Yo había escuchado una vez que Estaba escuchando una palabra Y decía, wow, eso me impactó en el momento Ellos dijeron El enemigo si no te puede tocar directamente Ese va a asegurar que te va a ocupar Y preocupar tu vida con otras cosas ¿Me escucharon, hermanos? Ustedes creen que porque su agenda está llena Es bueno No El enemigo se ocupa de robarnos nuestro tiempo Que tenemos que dedicarle a Dios Nuestra vida no estaba diseñada Para tener cada momento ocupado con cosas naturales Nuestra vida fue diseñada Para estar en comunión Y en búsqueda de Dios De caminar con Jesús constantemente Si Él no te puede tocar directo Te voy a asegurar Va a tratar de ocuparte Y preocupar tu vida constantemente Dígale a ese como Jesús le dijo al viento Calle Enmudece En el nombre de Jesús No importa la tormenta que se levante Manténgase firme en su fe Amén Aunque su fe esté chiquito hoy día Manténgase ahí Dios le va a añadir más y más y más Tengo que creer en aquel que solo puede Jesús Y no permita que la tormenta lo paralice No lo permite Y a veces nos rendimos rápido ante la tormenta Y ya está Ay, ¿qué fue eso? No Y seguimos igual No permita que esos ruidos Lo paralicen en el caminón Esta semana Estaba de regreso a la casa Del trabajo Como muchos conocen el trabajo en Kingston Bastante retirado La gloria de Dios Porque Dios fue el que proveó Y en ese momento Recuerdo Por eso mencioné la sombrilla Había anuncios que iba a llover Posibilidades Y yo le había dado la sombrilla mía A mi hija pequeña Cuando la dejé en la escuela Y me fui pensando Bueno, en la oficina tengo otra Y no tenía Y mirando el reloj Y de bueno, si me voy a esta hora Quizás no va a llover Y me voy tranquila Comenzó la tormenta Supuestamente aquí no pasó de nada Y una tormenta Y yo espero, yo espero Y de bueno, ¿sabe qué? Si sigo esperando No voy a salir hoy Me voy con todo y lluvia Agarré algo Y comencé a correr Me monté al carro Y comienzo y salgo Y como mi ruta Hermanos Se puso oscuro Wow, una cosa que nunca había visto Quizás en mi casa Pero no manejando Y de repente comenzaron unos granizos Que parecían pelotas caer Y pensé Yo dije Ay, señor Que no me rompa un vidrio Fue lo único que pensé Y yo dije Bueno, cualquiera se echa a un lado Y espera que pase La tormenta Pensé Y yo digo Wow, pero mira la hora Yo no quiero llegar a mi casa Quiero llegar al otro lado Y lo pensé Y yo dije ¿Sabe qué, señor? Yo sé que tú hablas conmigo Yo dije Señor Este micro que tú me diste Pero bueno Yo tengo que tener temor Esto es casi un camioneta Por decirlo ¿Por qué debo yo tener temor? Me fui a pasito Y yo alabando Y el cielo oscuro Y yo dije Bueno, señor Hermano Gloria a Dios Llegué muy bien Me metí a esa tormenta Continué mi caminada Y llegué al otro lado Para la gloria de Dios No podemos paralizarnos No podemos crear temor No podemos Quedarnos en un solo lugar Habrá cosas grandes Cuando llegamos a ese punto ¿Cuántos han visto El arco iris Al final de esa tormenta? Esa es la promesa de Dios Es el recordatorio En nuestra vida Amén Miremos para ese arco iris Siempre Recordar la bondad de Dios Y hay esperanza En medio de esa tormenta Amén Gloria a Dios Marcos 4 Verso 38 Seguimos Porque no podemos quedar ahí Por supuesto Pero dice la palabra Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que perecemos Perecemos Oye Poca fe El Señor Jesús Estaba en la popa Estaba adelante Estaba en control Él estaba ahí Enfrente de todo Jesús estaba tranquilo Como nosotros decimos Él estaba chill Él estaba tranquilo Y si Jesús está tranquilo ¿Por qué nosotros No estamos tranquilos? Amén Si Jesús El creador del cielo Y la tierra El dueño de nuestra vida El dador de vida Está tranquilo Nosotros tenemos Que estar tranquilos Gloria sea Su santo nombre Emma Él ni se enteró Que estaba una tormenta Él estaba durmiendo Y fueron Y lo despertaron ¿Por qué? Porque Jesús Estaba confiado En su padre Cuando él fue a descansar Después de atender La multitud Después de montarse Esa barca Él estaba cansado Y él estaba descansando En la presencia De su padre Ahí es donde nosotros Tenemos que estar Reposando Con nuestro padre Amado Y hay tormentas Que a veces No lo enteramos Y hay otras Que hacen mucho ruido Tengamos mucho cuidado Con la diferencia Y tengamos cuidado Como reaccionamos En medio De todo eso Los discípulos Entonces le hacen Una pregunta Y el maestro Siempre está pendiente Aún en el momento Del silencio Lo interesante De esto Es que Aunque Jesús Sabía Y él estaba durmiendo Y los discípulos Fueron A él Jesús Estaba en silencio En ese momento Él estaba meditando Estaba orando Aunque él estaba Durmiendo Su alma Hablaba En nuestros sueños Estamos conectados Al padre Ahí es cuando Nosotros podemos Descansar En esos tiempos ¿Verdad? Hay personas Que hasta le molesta El silencio También Imagínense Jesús estaba Durmiendo Estaba en silencio Estaba meditando Estaba orando Y él estaba En silencio Y llega Los discípulos A despertarlo Y a ellos Le molestaron Diría yo Que él estaba Tan tranquilo Porque Ellos le preguntaron Como que Decir Pero No te das cuenta Lo que está pasando Haz algo Pero en ese momento De silencio Que Jesús Estaba Conectado Con su padre Ya él estaba Orando Amén Jesús Ya estaba En control Él nunca Perdió Confianza De su padre Jesús Conoce Su situación Pero Él quiere Que a veces Escuchemos Que él escuche De nosotros También Que nos volvemos Nuevamente Hacia él Porque Imagínense Los discípulos Ahí Echando agua Para afuera Y echando agua Para afuera Y que hicieron Fueron a Jesús Y lo despertaron Jesús Y a veces Jesús Nos está mirando Y él está Ahí en silencio A ver Que van a hacer Yo soy El camino Y la verdad Dice el Señor Solamente A través De él Que vamos A poder Encontrar La respuesta A todo Y a veces Tenemos que Llegar a Jesús Claro No lo vamos A hacer así Pero Jesús 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 Y ese es El momento Que nos conectamos Nuevamente Con él Y él Nos recuerda Lo importante Que es Que tenemos Que dialogar Con él Muchos también Dicen Que Dios Conoce Nuestro corazón Si es verdad Dios Conoce Nuestro corazón Es como La mujer De primero Samuel Ana Ella estaba Orando Y Elí Pensaba Que ella Estaba Ébria Pero ella Estaba En silencio Los labios Se movían Pero era Su corazón Que estaba Gimiendo En ese momento Y Dios Estaba Escuchando Pero hay Otro momento Que tenemos Que llegar Y postrarnos A los pies De Cristo Públicamente Y ser Transparente Con él Y con todos Sin importar Lo que dicen Los demás Esto no es Un asunto De que yo Soy mejor O no Esto no son Cosas Y que Ay yo Me avergüen No Esto es Un momento De una entrega Completa A Cristo El ejemplo De la mujer Pecadora En la casa De Simón El fariseo Él fue Jesús Fue invitado Y estaba Esta mujer Ahí que cuando Vio a Jesús Ella no se podía Contener Sus lágrimas Ella no podía Contener Su sentimiento Su sentimiento Su emoción De ver El maestro En su presencia Y que eso Hizo ella Ella lloró Pero primeramente Se postró Porque dice la palabra En Lucas 7 De 36 a 38 Uno de los fariseos Roló a Jesús Que comience con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora A saber que Jesús Estaba en la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando Estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungió Con el perfume ¿Cuántas veces Nos tiramos Y nos postramos A los pies De Cristo? ¿Cuántas veces Nos tiramos En llanto? ¿Cuántas veces Besamos Los pies De Cristo? ¿Cuántas veces Hacemos eso? Imagínense Esa postura Que ella tomó Ese reconocimiento A ella no le importó La multitud Que estaba ahí Ella lo único Que le importó Fue ese momento Con Cristo Con su Salvador Ella era Una mujer pecadora Así como Cada uno De nosotros somos Y por eso Que cada día Tenemos que ir Al trono de Dios Y pedir perdón Decir Padre Perdóname No puedo Con esto Pero con Cristo Quien me fortalece Con él Si puedo Amén Cada día Tenemos que tomar Esa posición Y si Dios Conoce Es claro Que sí Pero hay momentos Diversos Para todos Y cada Reaccionamos Diferente Hay un momento Y tiempo Para todo Pero hermanos No se vayan A vergonzar Si el Espíritu Santo Lo toma Y ese es el momento De gemir Que importa Lo que dice La gente Si este es el momento De proclamar Y declarar Que Jesús Es su Salvador Que importa La gente Si este es el momento De gritar A los cielos Señor Gracias Gracias papá Que importa Lo que diga La gente Dios se merece Toda honra Y gloria Y eso fue lo que Esta mujer Estaba haciendo En ese momento Reconociendo Y dándole honra Y gloria A Dios Hijo En ese momento Cuantas veces Hacemos eso Hermanos Tenemos que ser Transparentes Con Dios Con Jesús Con el Espíritu Santo Así Porque esa es La única manera En realidad Que vamos a Ganar el mundo Para Cristo El creyente A veces pensamos Que ya porque Ya hemos entregado Nuestra vida La vida Es fácil No Nuestra tarea Nuestro trabajo Es ir Y llevar Las buenas Nuevas Y decirle Mira yo se Por lo que Esta pasando Ya yo he Pasado por eso Hoy ma Estoy pasando Por eso Pero yo se Quien esta En la popa Es Jesús El que esta En control Constantemente Amén Verso 39 Volviendo A que Jesús Calma La tempestad El verso 39 Dice Y levantándose Reprendió El viento Y dijo Al mal Calla Emudense Y cesó El viento Y se hizo Grande De bonanza Yo me regocijo Yo me regocijo En recordar Siempre Esa promesa Que Jesús Está con cada Uno de nosotros En ese momento Él tomó una postura ¿Verdad? Una autoridad Y con una sola La presencia De la tormenta Se calmó Vaya conmigo Al libro de Mateo Bueno ahí mismo Estamos en el capítulo Ocho esta vez Y vamos a mirar Verdad En el círculo Diez Ocho Capítulo Ocho Y vamos a ver Mateo Ocho Perdón Mateo Ocho Capítulo Ocho En que Jesús Sana al Siervo De un Centedón ¿Verdad? Entrando Jesús En capela Vino a él Un centedón Rogándole Diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió Él y dijo Señor Yo no soy Digno De que entre Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Este hombre Fue A donde Jesús No dice que Jesús Llegó a su casa Él fue donde Jesús Estaba en búsqueda De Jesús Y este hombre No se sintió Digno De que Jesús Entrara a la casa De él Y este hombre En poder y autoridad Porque este hombre Tenía autoridad Bajo él Y sobre él Y él le dijo A Jesús Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Y dice Y dice más Hacia adelante En el verso 10 Ahí mismo A oírlo Jesús Se maravilló Y le dijo A los que le seguían De cierto Os dio Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Ahí mismo Ese hombre Creyó En Jesús Le dijo Jesús Solamente Di una sola palabra Y a la distancia Mi criado Será Sanado Levantado Restaurado Resucitado En el nombre de Jesús Y solamente Con esa sola palabra Jesús Actúa con nosotros También No hay distancia Para él Nosotros estamos aquí Y podemos estar orando Por alguien En nuestro país Es verdad Natal En estados Diferentes Y no hay distancia Jesús Escucha Y el milagro Es hecho En el nombre de Jesús Tenemos que creer Con esa cantidad De fe Porque en ese Biciclo Verdad Que este hombre Verdad Di una sola palabra Imagínense En ese momento Cuando Jesús Estaba en la barca Él solamente dijo Verdad Calla Emudece Palabras simples Y así es que nosotros Tenemos que actuar Dice Jesús Con una sola palabra Mi tormenta Calmará En el nombre de Jesús Amén Y ahí fue en ese momento De ese silencio En que hubo una transición En que los discípulos Lo despertó A ese momento Que se paró En la autoridad En ese medio De esa tormenta En esa búsqueda De Jesús Es cuando nosotros Tenemos que decir Así como le dijo Este hombre Señor yo no tengo fuerza No puedo más No puedo seguir Ahí llega El gran maestro Y él hace Y él hace Maravillas Él hace Milagros O es que hoy día No creemos ya En los milagros Estamos tan acostumbrados A que el mundo No diga Que el mundo Tiene la solución No Solamente Cristo Tiene la solución A su tormenta Amén En el momento Del silencio De la tormenta Si ustedes han visto Tornados Y huracanes Tienen el mismo Método de ciclo Hay mucho ocurriendo Por afuera Es algo circular Los tornados Se están levantando Cosas pesadas Lo están tirando En el aire Pero hay un centro Huracanes por igual Una tormenta de agua Pero en el centro Hay una calma Por eso muchas veces Dicen que viene la calma Antes de la tormenta No yo diría Que viene la calma Después de la tormenta Tenemos que ver Y estar parado En ese centro Con Jesús Que con todo Que está Dando vuelta En nuestra vida Nuestra mirada Tiene que estar En Jesús En medio De esa tormenta Este cinturón Llegó Imagínense Peleó entre la multitud Y solamente Le dio Jesús Solo con una palabra Él llegó ahí Cansado Pero llegó Con esperanza Y en ese medio De la tormenta La multitud Porque podemos decir Que la multitud Es tormenta Porque quizá La multitud No lo hubiera permitido A él Haber llegado A Jesús Así son La multitud Es en nuestra vida La casa Los hijos Los quehaceres Nosotros mismos Somos nuestra propia Tormenta Y nosotros Lo que tenemos Que batallar Pelear Así como hizo Ese hombre Y llegar A Jesús Y dejar Que la tormenta De su vuelta Pero usted Hay firme En Jesús El único Que puede Calmar A uno Calmar La mente Calmar El corazón Calmar Nuestra alma Nuestro espíritu Y ahí podemos Mirar eso Y decir Wow Todo esto Está ocurriendo Pero yo sé En qué está Conmigo Es más grande Que el que está Allá afuera Y así Tenemos que actuar Amén Hermanos A veces Hay que mantener Silencio En medio De esa tormenta Porque ahí Estamos pasando Por un proceso Y un proceso Que igual Cuando se termina Si es por terminar Porque a veces Vamos de proceso A proceso Proceso Pero tenemos Que cambiar Nuestra perspectiva En eso A veces Tenemos que Nuevamente Abrazarlo Amén En el verso En el versículo 40 Volviendo a Marcos Capítulo 5 Perdón 4 Dice ahora Y les dijo ¿Por qué estáis Así Amedentrados? ¿Cómo no Tenáis fe? Imagínense Antes de eso Verdad Que se suelto El viento Se hizo gran bonanza Gran maravillas La tormenta De repente Calmó Como que Todo se paralizó Y me imagino Los discípulos Miraron Y dicen Wow ¿Dónde se fue Todo? Pero ahí En ese momento Jesús Ahora se volvió A ellos Y le hace Esta pregunta ¿Por qué Tienen temor? Como que Decir Pero yo estoy Con ustedes ¿Por qué Tienen miedo? Y a dónde Se ha ido Su fe Si yo He estado Contigo Siempre Pero en medio De esa tormenta A veces Nos olvidamos De dónde Dios nos ha sacado Se nos ha olvidado Las tantas Milagros Que Jesús Ha hecho En nuestra vida Porque creemos Que esa es La primera vez No Si usted se siente Y medita Y pone a pesar En su vida Dios lo ha salvado Una Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Amén Gloria a Dios Uno Humanamente Tiene temor Eso se sabe Uno dirá Porque es parte De la naturaleza Esa es la razón De la Nuestra mente Dice eso Pero la palabra Esa belleza La palabra Nos recuerda Que somos Coederedos Con Cristo Que somos Más que Vencedores Dónde Están Mis promesas Y declaraciones Cuando se levantan Atorventas Tenemos Que declarar Cada día Señor Somos Más que Vencedores Somos Co-herederos Con Cristo Señor Tú nos has dado Todo poder Y autoridad Señor En tu palabra Tú has dicho Que nosotros Vamos a hacer Cosas Aún más Grande Amén Pero Dónde Están Todas Esas Promesas Todas Esas Declaraciones Cuando nos Encontramos Con esa Tormenta Si Tuviéramos Fe Como un Grano De Mostaza Le Podemos Decir A todas Esas Tormentas Que se Muevan En el Nombre De Jesús Amén ¿Quién Hoy está Listo A decirle A esa Tormenta Muévete En el Nombre De Jesús Amén 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 Lo que puede Aumentar Nuestra Fe Cristo Así Fue Como Malta También Le Reclamó A Jesús Jesús Si Recordamos En la Palabra Malta Y María Malta Una Mala Reputación Pero Malta No Da Tantos Ejemplos Malta Cuando Jesús Llegó A la Casa Malta Le Reclama Jesús Porque Ella Estaba Ocupada Atendiendo A Todos Así Somos Nosotros Jesús Pero Mira Toda Tormenta Mira Toda 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 Y Jesús Dice María Ha Eligido Lo Mejor Ha Estado Tranquila En Medio De La Tormenta Amén Hay Un Tiempo Para Todo Y Dios Da Tiempo Para Todo Pero Cuando Hay Que Dale Tiempo A Dios Hay Que Dale Tiempo A Dios Porque Él Es El Primero En Nuestra Vida Él Es Nuestra Prioridad En Todo Lo Que Nosotros Hacemos Not 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 Las Últimas Semanas Para La Gloria De Dios Tremenda Palabras El Señor Ha Usado Lo Paso Grandemente Para La Gloria De Dios Y Son Y Ad 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 Nos Y Eso M Es Lo Diciendo Así Como Jesús Verá Jesús Le Dice Pero María le diría a ella, Marta pero donde está tu fe en este momento, tu no ves que estamos en un momento de gozo y tu estas ocupada con otras cosas que ahora mismo no tiene sentido eso se va a resolver, no te preocupes, ven siéntate que tengo algo importante que decirte pero a veces dicen espérate señor pero aquí mira lo que tengo en la agenda ahora mismo tengo que resolverlo porque después, no, eso se va a resolver en el nombre de Jesús amén, donde está su mirada, donde está su prioridad, donde está su atención en la tormenta o en Jesús, amén los discípulos cuando vieron las olas y sintieron que estaba siendo golpeado la barca quitaron su mirada de Jesús y la pusieron en la tormenta y ellos trataron de resolver ellos mismos y cuando vieron que ya no podían, fueron al maestro hermano, nuestra primera respuesta debe ser ir al maestro, amén en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 nos hace este recordatorio regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos dígalo conmigo regocijaos y que sigue diciendo la palabra y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento aguantará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús amén hermano, le digo una cosa yo no veo a todo, gloria a Dios pero es como que me estoy mirando en un espejo cada día me pongo este estilo yo me tengo que levantar y recordar esa palabra de nada de nada estáis la paz de Dios sobrepasa cualquier cosa no permita que la tormenta la tempestad del mundo lo vaya a agobiar tanto que se olviden de la promesa de Dios porque Dios es fiel siempre amén y sigue diciendo su palabra en Marcos 4 y ahora vamos a versículo 41 entonces temieron con gran temor y le decían el uno al otro quien es este que aun el viento y el mar le obedecen amén a este alto hubo temor cuando Jesús actuó creó ahora otro temor en los discípulos hubo temor por falta de entendimiento de quien era Jesús amén quien es Jesús en nuestra vida tenemos que preguntarnos eso cada día quien es Jesús uno no va a tener temor a un fiel amigo verdad si tenemos un fiel amigo y el hace esto bueno es como que estamos en esas expectativas pero cuando no conocemos a alguien y hacen algo nos quedamos como que sorprendidos como que wow no en este caso Jesús es nuestro fiel amigo donde esta nuestra relación con Jesús los discípulos lo conocían porque caminaban con el pero no lo conocía ¿me entienden? lo conocía porque caminaban con él superficialmente pero en la intimidad no lo conocían todavía amén y yo creo que cada uno de nosotros queremos tener una intimidad con Jesús no queremos conocerlo superficial no queremos conocerlo porque otros nos dijo queremos conocerlo en la intimidad en la relación uno a uno con él amén y Jesús quiere que tengamos esa relación genuina con él transparente que pongamos toda nuestra confianza en él que estemos cerca con él ¿quién es Jesús? Jesús 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 en la palabra ¿verdad? cuando escuchaba a muchas personas el nombre de Jesús salían corriendo porque querían verlo porque habían escuchado de él pero salían a conocerlo a él quería tener ese toque de él y así es que nuestra vida tiene que ser todo el día no porque otro lo dijo no es porque nosotros lo vamos a experimentar ¿amén? Jesús es el dador de la vida nuestro pastor nuestro salvador nuestro libertador es como dice en Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará díganlo conmigo hermano Jehová es mi pastor nada me faltará ¿y qué hace? nos lleva a lugares de dedicado pastos donde nos hará descansar gloria sea a su santo nombre hoy día podemos tener ese descanso en Cristo el dador de la vida y juntos a aguas de reposo no pasó imagínense él nos va a instruir nos va a enseñar nos va a cuidar y que él va a ser va a confortar nuestra alma y nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre en el nombre de él y aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá mal alguno así fueron esos discípulos de repente entraron en esa valla de sombra de muerte y temieron bastante pero ¿qué hace Dios? Jesús el Espíritu Santo dice tu bar y tu callado me infundirán aliento su dirección su guianza su luz él nos guiará te vas a mantener calmado calmado delante de la tormenta vas a dejar que el maestro el buen pastor te lleve de la mano extiende su mano desde este día y dile maestro quiero andar contigo quiero que me lleve de la mano a donde sea que yo vaya no quiero soltarte es como imagínese los niños yo recuerdo estos con los niños pequeños llegábamos a la tienda y eran por aquí por allá yo creo que todos somos testigos de hijos nuestros hacer eso ¿por qué? ¿qué pasa? después estamos buscándolos a ellos como locos pero ¿por qué? porque nos dejaron nos soltaron de la mano y se fueron y corrieron en diferentes direcciones después llegan por ahí con los lagrimones así llegamos a Jesús hermanos y está bien está bien llegar a él con los lagrimones él lo espera ¿por qué? porque él viene y no limpia no limpia y no abraza no recoge no ama no limpia no purifica no instruye no cubre con su bondad él es nuestro fiel amigo bendito sea Jehová mi roca en quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra eso dice Salmo 144 el rey David misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador amén dile a esa tormenta mi libertador es Jesús en él es que vamos a encontrar la fortaleza cada día escudo mío escudo él lo está cuidando venga lo que venga él lo está cuidando en quien he confiado donde está nuestra confianza él es nuestro príncipe de paz por gracia y por su amor y no es porque nosotros hemos hecho algo no es por gracia que hemos recibido todo eso amén a veces nos pasamos pensando no, no lo merecemos ¿sabe qué? no lo merecemos pero es por su gracia que recibimos su paz su amor es por su gracia que recibimos su cuidado es por su gracia que él va delante de nosotros en cada momento y nos cuida en medio de esa tormenta ni un pelito de su cabeza será tocado en el nombre de Jesús y solo hay que recibir ese regalo hoy día si usted está en medio de esa tormenta recibe ese regalo en el poder del nombre de nuestro Señor de Jesucristo no hay otro nombre más que ese nombre todo lo puede en Cristo que nos fortalece el Señor da fuerza al cansado le da fuerza al que está cargado recordar que Jesús anda en esa barca contigo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará mantente ahí en esa barca con Cristo que él está en la popa y no le diga pero mira lo que está pasando dígale Jesús me voy a reposar aquí al lado tuyo con sus almohadas hermanos y sus sábana y recuérdese ahí al lado del maestro tranquilo gloria sea su santo nombre Jesús hoy nos invita que aunque se levante de la tormenta permanezca en la casa de Jehová amén permanezca dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo confiaré en Jehová una cosa he demandado Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la humusura de Jehová y para inquirir en su templo él hoy no hace esa invitación de permanecer en su presencia ahí al lado de Jesús él nos invita a reposar en medio de esa tormenta y él traerá paz y calma a nuestro corazón a nuestra alma y mente y espíritu hoy es el día de cambiar nuestra perspectiva hoy es el día de decir Jesús tú eres mi fiel amigo Jesús en ti he confiado en ti he puesto toda mi esperanza póngase de pie conmigo y demos gracias a Dios las promesas que hoy necesitamos porque necesitamos estar agarrados de esa promesa constantemente Jesús es nuestro fiel amigo él nunca nos ha dejado nunca nos ha abandonado quien dice amén quien dice amén amén y damos gracias a Jesús gloria sea su santo vamos a meditar en esa alabanza gloria a Dios enamoramos de eso de eso enamoramos de eso de eso enamoramos 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 de eso enamoramos de eso enamoramos de eso enamoramos enamoramos de eso de eso enamoramos Gracias por ver el video.